Delegado, bienvenida maestra, qué bueno que nos acompaña, muchísimas gracias por su tiempo. Guadalajara tiene su caso, maestra, bienvenida. También queremos agradecer al maestro Tomás Ferón, en representación de la Comisión de Honor y Justicia, también del Instituto de Investigación y la Institución de la Edad de San Mexicana. Muchas gracias maestro, por acompañarnos y nuestro delegado es un sal, al maestro Alejandro García Solís, también, que se encuentra también dentro de aquí de las instalaciones. Y para continuar con nuestro programa, y ya para cerrar, vamos a presentarles a la Delegación Michoacán. Muy bien, yo les sugiero a las personas que están un poco lejanas de la tarima, la danza, nuestro estado de Michoacán, va a regalar cosas al final. También mencionamos al maestro Jaime, gracias por estar aquí presente. No lo habíamos visto, maestro fundador, iniciador de nuestro instituto, con 50 años. Bienvenido maestro, en Guadalajara tiene su casa, él es el maestro del ballet folclórico de Magistería Nuevo León, de la sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación, que el día de hoy le hicimos un homenaje por su trayectoria y por ser su fundador de este instituto. Bienvenido maestro. Bien, para continuar con nuestro programa, les decía que Michoacán es un estado vecino, hermano, que al final de sus danzas, de sus presentaciones, siempre es generoso. Entonces yo les sugiero que las personas que están retiradas, se acerquen, porque va a haber sorpresas. Continuamos entonces con la danza de pescado del estado de Michoacán, Delegación Michoacán. En la comunidad de Ucasalantacua, del municipio de Sinsunzán, Michoacán, se ha lanzado por tradición desde tiempos muy anteriores. Consta en sus escritos que esta población hacía su presentación con su danza en la fiesta de Corpus Christi. En el mes de junio tiene lugar esta festividad, donde tiene lugar la danza del pez blanco, que se efectúa por la finalidad de expresar el agradecimiento al gran señor dador de la vida y la madre cintatía. El más preciado de los peces, por su gran simbolismo y misterio, es el pez blanco. Este pez es muy delicado, ya que al sacarlo del agua muere de manera instantánea. Durante la danza, el pez blanco siempre intentará escapar de su captura, tal cual es representado en esta danza, donde también se le toma cuenta de esto. Al final de la fiesta, los danzantes pescadores arrojan al aire pan, pescados y algunas artesanías en agradecimiento por el buen temporal y como símbolo de que su trabajo sea bendecido por el gran creador de la vida que realiza en el cielo. Le damos un fuerte aplauso. Maestro, ¿quién crees que nos necesita? ¿Quién crees que va a bailar por nosotros? La maestra Aida. Maestra. La maestra Aida García, perdón, García, perdón, ella también es como portadora. La maestra Aida García, perdón, ella también es como portadora. La maestra Aida García, perdón, ella también es como portadora. ¡Adena, la maestra Aida García, perdón, ella también es como portadora. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!